No sé, las tres gracias, nuestra cita diaria. Este primero yo creo que mujeres y hombres, todos bien pendientes, porque uno empieza con el mes del amor y la amistad, y uno, ay, qué rico, sí, celebrar, y que encarte. Bueno, es, mucho, ya, ya, no, ya, si se juguemos amigo secreto. Las medias ya se las di, el pañuelo ya también chuleado, los boxers también, o no tengo tanta confianza como para regalar boxers. Entonces, encontrar nuevas alternativas y nuevas opciones, pues siempre son bienvenidas en estos momentos del año, porque de verdad uno se va quedando sin ideas. Pues saludemos desde ya, María Clara Ochoa, quien nos acompaña a esta hora, ¿cómo estás? Qué rico estar aquí con ustedes. Qué bueno, el programa empezó desde antes, empezamos a molestar desde antes de empezar, ¿cierto? Hoy vamos a aprender qué regalar a esa persona a la que le tenemos confianza, o si nos toca el amigo secreto que de pronto no conocemos tanto. Que no conocemos tanto y que queremos ir como a la fija y poderle dar como algo muy especial. El jefe. El jefe. Ay, Dios mío, es que uno cuando juega en la oficina tiene problemas, porque el jefe, pues uno, ¿qué? Aunque se ponga un tope, aunque uno diga, bueno, el tope está... No, pero llega uno, saca, y es que, ¡ay, me saqué yo! Sí, eso fue. Pero bueno, cuando uno ya no puede venir, es el último papelito. Ah, bueno. Opciones para regalar amor y amistad, sea juego de amigos secreto, sea celebrar el amor o la amistad. Hoy, entonces, nos traes buenas ideas. ¿Empezamos? Les traigo ideas de todo un poquito. Listo. Comenzamos, entonces, con nuestro modelo y con las prendas que nos trae. Ay, ese vestido me encanta, qué lindo. Vamos a ver, entonces, por ejemplo, tenemos este vestido que es una prenda súper versátil, que la podemos utilizar solita, que la podemos utilizar solita, o la podemos complementar, por ejemplo, con el kimono. El kimono es un tema súper interesante, porque se nos vuelve un complemento que a cualquier mujer le va a servir, y no solamente es para ponérsela con un vestido, sino que la puede usar... De todo caso, con jean, con shorts, se ve lindo, las niñas pues jovencitas. Y el kimono no está tan sesgado en una talla, entonces, a veces, de pronto, el tema de la talla, cuando vamos a dar un regalo, es más difícil, que si se la vamos a dar más grande o más pequeña, es un poco complejo. Entonces, el kimono viene siendo más talla única. Y eso, a mí se me ocurre que los kimonos es como de esas prendas que llegaron a marcar tendencia de moda, porque se van a quedar. Se quedaron. O sea, ya, definitivamente, y flecos, encaje, flores, en muchas versiones. En todo tipo de bases están los kimonos súper importantes. Ahí teníamos opciones espectaculares. Ahora vamos con los hombres, que para mí es mucho más complicado comprarle un nombre. Mucho más complicado, sin duda. Y el tema es que los hombres ya cada vez están volviendo más informados de moda, entonces, son mucho más exigentes. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un busito que tiene todo un trabajo de tejeduría que es como étnico, que se nos vuelve también como un complemento, o de verdad, como la prenda ya puntual. Aquí dicen divino, y yo no sé si se refieren al modelo o a la camisa o al busito. Nosotros nos quedamos calladas porque entendimos lucero, ¿entendí? No, sino que está muy lindo el busito, muy linda la camisa, muy linda el pantalón. Él salió corriendo porque se asustó. Lo asustaron. Pero sabes que, bueno, ya se nos fue el modelo, pero definitivamente el tema de los estampados en las camisas o de la información gráfica en las camisas ha cambiado mucho. Entonces, ya los hombres no se conforman con los cuadros. Con los cuadros o con las rayas, no. O sea, ya el mini print se volvió súper importante, y no solo en las camisas manga larga, sino también lo empezamos a ver en mangas cortas, cuellos más pequeños y detalles de construcción más importantes. Mira qué linda esta pinta que tiene ella, me encanta. Se ve súper femenina. Súper femenina, súper juvenil. Es una pinta súper interesante porque tenemos dos tendencias ahí marcadas. Una, el tema de la camisa de índigo, que ya estamos viendo que la gente la usa para amarrársela en la cintura, a veces de chaquetica o cerrada. Entonces, es una prenda también fácil de regalar, que tiene varias funciones. Y el chorcito, son los chorcitos cortos que estamos viendo mucho, y el tiro es un poco más alto. A mí me encanta esta pinta porque es perfecta como para, no sé, una finca, digamos yo en Llano Grande, porque en Llano Grande ya no hace frío. Uno se puede ir de chor. Sí, definitivamente. O en el alto, en fin. Y entonces resulta que por la tardecita, noche, ya empezó a hacer más frío. Entonces, se puede quitar la chaqueta de la cintura y ponérsela y, pues, curarse un poco más. Pero también en Medellín. Pero esa pinta también es como universidad, ¿no? También universidad. También universidad. Igual esta también de hombre. Tenemos la bermuda de hombre en índigo. Se puede usar más larguita o doblada como la tiene el modelo. Y las polos de lo que hablábamos ahorita. Ya la polo también no es solo fondo entero, sino que empezamos a ver cómo los hombres se atreven con este tipo de estampados que son más grandes y mucho más marcados. Pero me encanta porque es que el tema es información de moda, pero como, no sé cómo decirlo, pero como sin exceso. ¿Cierto? Son detalles. Exacto. No es como que uno dice, es el estampado en la camiseta. Y me gusta mucho también, ¿sabes qué? El talle, porque es que son mucho más ajustados y hace que el hombre se vea organizado. Porque antes cuando uno pensaba en una bermuda, pues pensaba como en esa pinta de domingo y para ir a comprar la leche y no más. Pero en ese momento él puede ir perfectamente a un restaurante, a cine, pues como... Salir a parquear con los amigos. En lugares un poco más estructurados y más elegantes sin necesidad de ponerse el blue jean o el pantalón. No, incluso en otras ciudades vemos que funciona perfecto irse con bermuda y camisa para ir a trabajar. Muchas. Bueno, hablando de tendencia, el vestido largo y las faldas largas y el jean, ¿cierto? Para los amantes del índigo. El índigo, exactamente. O sea, el maxi vestido que ha sido una tendencia súper importante, es en un índigo liviano, lo que le da muchísima caída. Y al estar todo abotonado al frente, nos da doble función. O sea, me lo puedo poner como un vestido cerrado o se puede utilizar como si fuera un kimono. Con un chorcito y una camiseta abajo, también funciona y se ve súper bien. Lo bueno es que esto, al ser totalmente largo en las personas que tienen, pues puede ayudar a alargar la figura. Hacerte mucho más larga también. Y me gusta el talle porque es que a veces esos maxi vestidos los hacen ver a uno como un globo. En cambio, ese está entalladito el cuerpo, entonces se ve bonito. Bueno, pero no solamente vemos prendas de uso exterior, sino también accesorios lindos. No siempre estamos, bueno, el compromiso no es tan grande como para regalar un vestido o esto, sino que veo que también traes accesorios. Pero antes, sigamos con el modelo y estas. Qué pinta tan chévere. Mira, es una pinta también lo que les contaba, así como los hombres ya se están volviendo más modernos, tenemos este tipo de pantalones que les dicen los joggers. Es como si fuera una sudadera, pero no es precisamente la sudadera para ir a hacer una vuelta cortica, sino que también se puede utilizar con una buena camiseta, estampada, una chaqueta de blue jean encima. La usas todo el día, se la puede poner con un sombrerito, se la puede poner con camisa, se ve súper bonito. La verdad que se ven unas pintas muy distintas, muy alternativas, muy lindas. Me encanta. Y aquí hablábamos de otro tipo de compromisos, otro tipo de regalos, los accesorios para las mujeres. Toda la vida serán ganadores. Mírenme este elefante, por Dios. Me encantó. Si no, es de morir. Y además siempre el elefante es como prosperidad, como buena energía. Es de, ¿cómo se llama? Longevidad. Sí. ¿Cierto? Y mire, todo lo étnico, veo que también todo lo que es... Que es muy importante que también tenemos que dar esos regalos por decir al jefe, a un tío, a un amigo que por otro no es tan cercano, no me sé la talla, no sé cuál es su gusto. Por otro lado, tenemos todo este tipo de accesorios que uno sabe que vamos a la fija. Entonces ya sea una billetera, un bolsito, cinturón, un morral, los collares para las mujeres, uno siempre va a la fija con los collares. Amigo secreto, este es mi regalo, esa chaqueta, me parece la cosa más espectacular del universo, ojalá nos de eso. Bueno, para el que tenga el presupuesto un poquito más amplio y de pronto no es tanto amigo secreto, yo no voy, yo no voy. Ahí es, no sé, el esposo, el novio, la familia, bueno, que se meta un poquito la mano más al bolsillo. Tenemos esta chaqueta que es en drill y tiene las mangas en PU, en imitación cuero. Es imitación cuero. Ahora, el verde militar está súper fuerte. Súper fuerte, yo digo que el verde militar ya se volvió como un neutro dentro de cualquier colección. Claro, mira Marce, lo que puedes hacer es que tú le regalas esta billetera. Pero cargada. Que está divina, no cargada, no, que meta sus tarjetas, acá tiene para guardar las tarjetas. Y va a comprar la chaqueta, y ahí te compras la chaqueta, uno explica un mensaje muy directo. Uy, total, mira qué manualidad, qué, pronto, no, fuera de broma, es lo más divino del mundo entero porque es como grabada. Sí, esta sí es en cuero 100% y tiene un clíceo, el clíceo es como una marcación que se hace al calor y va formando el texto o el dibujo que uno quiera. A mí esa mochila me encanta. Mira, es hermosa porque es en índigo y es un índigo todo estampado y todo el complemento que vemos aquí, Miguel, es decir, es de cuero. Que los morrales hoy se volvieron también imprescindibles. Para la universitaria, yo veo así a la universitaria, mira, con la billetera compañera, me encanta. Con la billetera compañera, también con el clíceo aquí en el mercado. También, un fin de semana, todo eso, te vas de viaje, espectacular. Correas es muy buen regalo. Correas, aquí tenemos una correa súper interesante porque es una correa de las que estamos viendo mucho en el mercado, que son las que se ponen en la cintura, que tienen elástico y son más anchas. Es que uno ya sea para esos vestidos amplios, uno se las pone en la cintura para entallar la silueta o un poquito más abajo y simplemente... O sea, ochentera a más no poder. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ay, no, pero divino, mírenme el detalle, como con los tachecitos, con todo eso. Sí. Estas se están usando, por ejemplo, si el vestido que ella tenía en largo no fuera tan entallado, no tuviese la pretina. Exacto, o como el primero que se puso. Divino. Y miren, por ejemplo, esta de hombre, que es una correa que tiene índigo por un lado y le giramos la villa y el de cuero por el otro. Entonces ahí estamos dando un regalo súper versátil, que no va a la fija con cualquier persona. Me encanta, súper. ¿Todo esto es de americanina? Americanina. Divino. La verdad que qué calidad, la información de moda que tiene esta marca, pues, como... Ustedes a qué público están enfocados, o sea, cuando describen el consumidor de la marca, ¿quién es? Estamos hablando a todos los personajes que sean de espíritu joven. Yo creo que no importa más la tanto hablada puntualmente, sino es la persona que es de espíritu joven, que le gusta ser aventurero, que le gusta viajar, que se identifica con la marca. Que tiene productos de excelente calidad también. De excelente calidad y muy en tendencia. Muy buen diseño, que también es importante. Gracias. Maravilloso. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.